De Macedonio Alcalá y de muchos más De hombres valientes y bravos De hembras que saben amar Tierra donde Dios nunca muere No No estamos aquí porque el destino así lo quiso Estamos aquí gracias a ustedes, nuestros seguidores Y a una larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino Te invito a dar una vuelta por vuestra historia Me gusta mucho que reñece de mata Y aún sigo recordándote Y aún sigo amándote Así inicia el camino de los hermanos Martínez Con la idea y un gran sueño que cumplir Así surge el 10 de mayo del año 2005 La historia de los rayos de Oaxaca Los rayos de Oaxaca Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Decidí de este niño que yo nunca sería pobre Desde esa fecha hasta el día de hoy Desde esa fecha hasta el día de hoy Miles de kilómetros recorridos Centenares de conciertos Compartiendo con ustedes nuestra más grande pasión La música Lejos de aquí Vaya bien Me aguantaré Bestial gurita del hombre que te enamoraba En cada escenario dejamos el corazón Para hacer de cada concierto Un momento más grato Nosotros ponemos los temas Y ustedes los hacen éxitos Sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Te metiste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Vete a buscar abrigo Esto te invito Yo feliz con ella Y donde el estilo de tierra caliente Música que quedará en tus venas Eres para siempre Adentras de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Estúpida Porque yo te quería Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Damas y caballeros Ya no te lo imagines más Aquí están Desde Guadalupe Santos Reyes De Pejillo Oaxaca México Los number one Los rayos De Oaxaca Rayos De Oaxaca Puros Pelunes Hola hola señores Y como amigos Algo de los éxitos Que tenemos en ustedes Rayos de Oaxaca Y seis Saludos Hazte cuenta Como que nunca existió El fuego Que llené como amigos y acepto yo Lo que sufrí contigo mi amiguió Que hoy me he prometido en decirte adiós Rayos de Oaxaca Ya no mientas ni un caso lleno Y siento que a tu puerta no cayó Vete a buscar abrigo esto terminó Que llené como amigos y acepto yo Lo que sufrí contigo mi amiguió Que hoy me he prometido en decirte adiós Vete a buscar abrigo esto terminó Lo que sufrí contigo mi amiguió Azul Hola que tal buena noche Buenas noches Guatemala como estamos Buenas tardes de veras que bonito Ya estamos todos reunidos Y ya estamos todos por ahí Echándole ambiente compadrito En esta bonita tarde por acá En Chonimacorral la verdad sanatoria Así que compadre vamos a pasárnoslo bien bonito Los pelones Rayos de Oaxaca Desde Oaxaca México directamente Vamos a bailar le queramos que entre de naviente Vámonos Vámonos al ritmo de quebradito como dicen Eso Ahora, ahora, ahora Vamos Si la miras moviendo sus caderas Si la miras bailando quebradita Oye compadre cargosa morena Ella es mía y está enamoradita Nada más que a ella le gusta el baile Y no puedo bailar te estoy tocando Oye compadre soy músico celoso Cuidado porque te estoy mirando No te la arrepigues mucho como esa morena Si bailas con ella, si bailas con ella Y no te aproveches lo mayor estoy tocando Para que bailando la quieras conquistar Eso Rico Rico Si la miras moviendo sus caderas Si la miras bailando quebradita Oye compadre cargosa morena Ella es mía y está enamoradita No te la arrepigues mucho como esa morena No te la arrepigues mucho como esa morena Si bailas con ella, si bailas con ella Y no te la arrepigues mucho como esa morena Y no te la arrepigues mucho como esa morena Y no te la arrepigues mucho como esa morena Y no te la arrepigues mucho como esa morena Y no te la arrepigues mucho como esa morena Si bailas con ella, si bailas con ella Y no te aproveches como el mayor estoy tocando Para que bailando Para que bailando la quieras conquistar Y no te la arrepigues mucho como esa morena De quebradita Tenemos buenitos que le vamos a entregar Que le vamos a ir entregando Por ahí poco a poquito De lo que ya conocen de Rayos de Oaxaca Porque nos han visto en las redes sociales ¿Verdad? Vamos a invitar a toda la racita Que se encuentra por ahí atrás Venga Chepacá Vamos a sentirnos en calor Acérquese más poquito Queremos convivir con todos ustedes ¿Verdad? Quiero mandar los saluditos A toda nuestra raza bonita De Guatemala De veras un orgullo Volver a regresar con todos ustedes Compadre Me gusta tener de a dos Eso compadre A mí también me gusta tener de a dos Compadre San Antonio Sija compadre A ver te la mandamos compadre Y hasta ahorita te la mandamos Venga vámonos con temita De lo que tenemos De lo que tenemos preparado Para seguirle por ahí pisteando Seguirle echando Desmadre un rato compadrito Para toda la clica Que le anda Que le anda bailando bien chingón Se llama Se llama Me gusta tener de a dos Dice Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Y la paisano Dice Dice Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La hoja ya me está esperando Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Vestida de azul celeste Este amor ha de ser mío Este amor ha de ser mío Y aunque la vida me cueste Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Vestida de la hoja ya me dice adiós Vestida de eco dorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado El cielo viene bajando El cielo viene bajando El cielo viene bajando Una blanca pa' bonita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las gatas a mi Lupita Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós El hombre me está esperando Sale y esta se llamó Me gusta tener de a dos De lo que tenemos en los éxitos De los pelones De los rayos de Oaxaca Vámonos con más de boladita Queremos seguirle mandando Algo bonito de lo que tenemos De lo que tenemos grabado De lo que apenas grabáramos Por allá en México Compadrito Y que les gusta mucho Zapatearle por allá A la raza de México Queremos ver también Si pueden zapatearle Por acá por Guatemala Me dijeron que levantan El polvo bien chingón A ver si es cierto Vámonos Vamos zapateándole Se llama el cóndor Pasa Suélteme la compa Pepe Hola, 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 hola Pasa, hola, 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 hola Y nos vamos a saludar a toda la raza Que se encuentre en Los Ángeles California, compadre Extra, hola, 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 hola Borá Este señor Desde Rodalempo y Santo Rey Este coquillo Llegaron los pelones Los van a arruar Y arriba a Guatemala, compadre Solo Ahora Pollo Vámonos con más Vámonos con algo de lo bonito De lo que tenemos grabadito De lo que nos gusta zapatear Lo bien bonito, verdad, compadre Pepe Cuándome algo chico que tenemos por allá Algo de lo que grabáramos Que se nos hiciera muy famoso Por la televisión mexicana, compadre Que no nos los perdíamos A las 7 de la tarde Por ahí nos poníamos Nos íbamos corriendo de la escuela Donde anduviéramos para verlo ¿Quién no ovió a Goku? Me llamo mi copa Pachito Se llama El son de Goku, dice Se llama Se llama Los de Tu trois otanco El son de fuego De la escuela Casi Casi ¡Suscríbete al canal! 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 rancherones, estamos 100% por ahí bailables, compadre, vamos a continuar por ahí bailando los celudos para toda la raza para toda la clica que ya traía su chelita en la mano compadre, traían su gallo, traían su chela de veras por ahí compadre, saludita a la buena, vamos a seguir brindando, vamos a seguir pisteándole, nosotros todavía no le empezamos por ahí tenemos unos mezcalitos que nos vamos a empezar a echar poco a poquito para empezarnos a entrar en ambiente vamos a bailarle se baile, bailarle, mujer con mujer y hombre con hombre compadre, vamos a divertirnos vamos a brincar, le chingón venga Copa Pepe, vámonos dice riqueo 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 El horizonte se va a generar, todo el mundo quiere bailar, pero esta cumbia es cumbia del sol ¡Eso! ¡Ae, timbaderón! ¡Ae, timbaderón! El horizonte se va a generar, todo el mundo quiere bailar, pero esta cumbia es cumbia del sol ¡Ae, timbaderón! El horizonte se va a generar, todo el mundo quiere bailar, pero esta cumbia es cumbia del sol ¡Ae, timbaderón! El horizonte se va a generar, pero esta cumbia es cumbia del sol El horizonte se va a generar, todo el mundo quiere bailar, pero esta cumbia es cumbia del sol El horizonte se va a generar, todo el mundo quiere bailar, pero esta cumbia es cumbia del sol El horizonte se va a generar, todo el mundo quiere bailar, pero esta cumbia es cumbia del sol El horizonte se va a generar, todo el mundo quiere bailar, pero esta cumbia es cumbia del sol El horizonte se va a generar, todo el mundo quiere bailar, pero esta cumbia es cumbia del sol no estás, preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre, y con la mayor sinceridad te quiero esa es toda mi verdad, pero tú, pero tú, ya no estás. Qué duro es llorar, llorar así, qué duro es saber que tú ya no vuelves más, que lo nuestro terminó, que todo fue por demás, que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón. Qué duro es llorar tanto sentir, y todo lo que ya no te pude decir. Y ya no escucharé tu voz, y ya no sentir tu paz, estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Qué duro es llorar, llorar así, qué duro es saber que tú ya no vuelves más, y ya no sentir tu paz, y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Qué duro es llorar y tanto sentir, y todo lo que ya no te pude decir. Y ya no sentiré, y ya no sentiré, y ya no sentiré tu paz, y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Ahí están los temas para los doloridos, se llamó que duro es llorar así, tema, un tema que por ahí, mi castigo, ahorita le mandamos también la de mi castigo, de los temas romanticones que andan solicitando. Vámonos con más temas, compa Pepe. Ok, complaciendo, complaciendo de una vez, con los temingos bonitos. Ok, saludos para la directa y local Santiago y Cayetano, mandamos el saludo, claro que sí. Ok, vámonos con este tema. ¿Se llama mi castigo? Mi castigo. Raja de Oaxaca. Palabras hacia Angelino hasta Los Ángeles, California. A todos los paisanos. ¡Casón! No sé lo que estaré pagando, siempre la mala suerte me ha de ver, que me perdone Dios que están mirando, pero cuál es mi culpa no lo sé. Ahora dime tú, qué hiciste, qué hiciste de mi vida y de mí, y el caro estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí. ¡Lo dices! ¡Casón! ¡Casón! Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, que así lo hiciste. Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi distinción, pues me mentiste. ¡Casón! Mi castigo fue el amor que me fingiste. Chiquitita Que lleva mi castigo, algo de los éxitos ¡Vicen! Ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de mi vida y de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Yo sí lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me finquiste Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Yo sí lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me finquiste ¡Dijita! ¡Dijita! Le mandando de los temas bonitos Para seguirle bailando Así que vámonos con algo bonito Compa Alejandro Suéntenme lo que tengamos Vamos a zapatearle Vamos a mandarles algo bonito Ritmo de la Chilanda Mixtecas Compadre De lo que le zapateamos bonito Para Oaxaca Vamos a zapatearle Como dice Como dice Y de los paisanos Para la sociedad Angelino Hasta Los Ángeles California Todos los paisanos Y vamos a bailarle bonito en Guatemala ¡Jora, jora, jora, jora! ¡Jora, jora, jora! ¡Jora, jora, jora y zapatellele, zapatelle la masita! ¡Jora, jora, jora, jora! ¡Jora, jora, jora, jora! ¡Jora, jora, 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 jora! Y arriba Guatemala paisanos Puros pelones Y vámonos compa, vámonos con otra de Baleita Seguimos zapateándole, vamos a seguirle zapateándole Arriba de Chilenita compadre Vámonos con otra compa Alejandra Suéltamela Dicen ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora! ¡Hasta Guatemala! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 Quiero que se escuche bien chingón Y me van a regalar uno para México Que viva Guatemala Que viva Guatemala Eso es todo chingón Me regalan uno para México Y que viva México Vámonos con mi ranchito Queremos que lo canten con nosotros Con este tema rancherón hasta los Estados Unidos Vamos a cantarlo, se llama Se llama mi ranchito, dice Allí atrás de la bonita ña Y donde de tenebrero Se oculta el sol Allí atrás de la montaña Donde de tenebrero Se oculta el sol Puedo mi ranchito triste Y abandonada Ya mi labor Ahí me pasé dos años Allí encontré mi primer amor Y fueron los de hacer engaños Los que mataron A mi ilusión Corazón, ¿a qué te vas? Pero en un único orden No le digas adiós No Te desdivinas jamás Si no quieres saber Como ser y si en dolor Mal allá los ojos negros Que me embrujaron con su mirar Que nunca les hubiera visto No fuera causa de mi penar Sin quitita Que le da paisano Para su ciudad Angelino Hasta Los Ángeles Hala aquí a los ojos negros Que me embrujaron Y con eso mirar Y nunca lo hubiera visto Que no fuera causa De mi venar Corazón, ¿qué te vas? Para no nunca volver Lo dedicas a Dios Te desdivides jamás Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Jesús Jesús Ay, quedó el tema De mi ranchito compadre De lo que andaban solicitando De veras Salgo, algo para toda mi gente Bonita Acá de Guatemala Andamos bien contentos Andamos bien contentos Por acá en este bonito lugar Venga Vámonos con más Queremos seguirle Seguirle mandando música De lo que tenemos en la grabación De lo que tenemos en las producciones Lo que andaban solicitando Lo que andaban solicitando también la raza Por allá en los Estados Unidos Compadre De veras le mandamos Unos saludazos a toda mi gente Que nos vea otra vez Sale, ahorita veis que aplazamos Comparito Toda la gente que nos vea otra vez A través por allá En el Facebook Live Compadre Le mandamos unos saludazos De veras Qué bonito Gracias a las redes sociales Nos puedan ver Hasta los Estados Unidos Compadre Vámonos con temitas Sale, compadre Venga Vámonos con tema Tenemos algo listo Algo al ritmo de corrido Sale Nos llevamos al centenario Suéltamelo Y nos vamos hasta Los Ángeles, California Si eres pobre Te uní a la gente Si eres rico Te lo está muy bien A un amigo Se metió a la mafia Porque pobre Ya no quiso ser Ahora tiene dinero De sobra Por costales Le pagan al mes Todos le desear el centenario Por la cobia Ya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven de imparente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque el rey carro del año Ya lo ven con el signo de peso ¿Cómo dice? Lo persigue el gobierno un abancho Que no deja de trabajar A los Ángeles va cada rato Y regresa con un tilerán El recibe órdenes hacia arriba Y las cumbia como de lugar Al frío ya se acostumbró Y por eso no le temía nada Que no corre ese pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Por la mafia se gana dinero Que los seres se sientan valor Porque aquí no hay ningún paletesco No se me permite ningún error Siempre te andas rifando el viejo Con las leyes o con el patrón Y como dice Lo persigue el gobierno un abancho Pero no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un tilerán El recibe órdenes hacia arriba Y las cumbia como de lugar ¡Vamos! 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 Aquí ahora nos tenemos el ritmo de corrido Para toda la raza que anda pisteando Compadre Toda la bola de borrachos Levantando la chelita Compadre De veras ¡Qué bonito! Vamos a seguir pisteando Vamos a seguir pon ahí Con toda la clica pesada Compadre Que está con nosotros En esta tardecita ¡Vámonos con tema! ¡Vámonos con otro temita de volada! Entregándonos los éxitos de los pelones Los rayos de Oaxaca Algo bonito que grabamos hace un tiempo Por allá Si lo han escuchado Si no lo han visto Busquen en las redes sociales Busquenlo en YouTube Pueden dedicarlo Descárguenselo Y mándaselo a su crush Y Apple Compaclica Eso ¡Vámonos con el tema! El autor yo de la señora Marco Antonio Solís Y ahora el estilo inconfundible De los pelones Se llama Se van poniendo mi alma A lo de los éxitos Aizano Algo bonito romántico De los éxitos Aizano ¡Vámonos con el tema! 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 La única vez que supe amar Ya tengo que renunciar A lo más bello que que pase de mí Pero ahora solo viene y tú Y te acuerdas de mí Y para qué llorar Y tu llanto por eso Este amor Alguien no me deja ir Ya que no puedo desistir La espuña adentro se quedó Como una luz que nunca se amagó Como una noche entera Que nunca apareció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Ya tengo que renunciar A lo más bello que acabas de mí Pero ahora solo viene y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo viene y tú Ni te acuerdas de mí Ahí está el tema El tema que se llama Se va muriendo mi alma Pero acá tenemos saludos Vamos a dar saludos a nuestros amigos Juan Adolfo Vázquez Para todos ustedes Para todos aquellos que están ahí arriba Se llama el americano Venga dice La segunda vez Ay por la sociedad Angelino Hasta Los Ángeles La guarda de los pelones Decidí desde niño que yo no crecería el pobre Siempre viví de mis decisiones De mi hijo ha venido de mi camino y me fui a California Donde empecé a chaviar con la mola Tu sesgocios y varios negocios Y es donde comienza la historia De cada vel recurso brincamos con la niña Y buscándole ayer en México tuve muchas veces Varias libras de un avión robado cuando me agarraron La libré y yo te dejo un rojo Como perros me andaban buscando Me caí en un perdiado Y si me fue una persona importante no voy a olvidarla Un amor que no hubo esperanza De visita llegué con mis padres, me los extrañaba Pero jamás se lo ilustinaba La gente llegaron a la casa Y con primera vez me agarraba ¡Venga paisanos! ¡Hasta Los Ángeles, California! ¡Échale a mis rayos! La prisión me paraba en escuelas, cambiaron las cosas Ahora los que no serán de colgados Me obligué con la gente de arriba y me fui para Colombia Con pablitos con mi abuelo Tuve mucho poder y respeto Y me permití en el cielo Las traiciones también se asomaron y caí de nuevo El día de mi juventud Después de que no serán de colgados Yo me tiré en los que no serán de colgados Y me permití en la vista de los ricos Con más errores he cometido Recuerdo a mi padre Contar su inscripción y se abrazó Con el cielo Ahí está comparito Corredo de amiricano, ¿verdad compadre? Ya solamente por ahí dos temitas vamos a pasar a tomar un breve descanso Más al ratito, más al ratito que vengamos compadre Nos vamos a traer un mezcal que nos trajimos directamente desde Oaxaca compadre Queremos que lo prueben, queremos que se pongan a pistearle con nosotros Pero más al ratito, ¿sale? Así que espérenos después, después de nuestro descanso Y vamos a volver a regresar ¿Qué pasó compadre? En la voz, en la voz romántica de José Antonio Hernández García Acá nuestro teclarista compadre Desde San Pedro, Río Cuirio, Guerrero, México Algo de lo que tenemos en los videoclips Un tema bonito Que se llama Se llama aquí, quiero mentirle Alborrúntico, paisano Ya no sé qué extraño es Verte aquí y verte otra vez Te sienta bien estar con él Y si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar Dice ¿Por qué quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidaré Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él Yo trato de olvidarte Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento El mal que sigo Reyes ¡Di hueja! Te lo tomo de un besito ¡Di hueja! Ya lo ves, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Que era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentir y leer? ¿Por qué quiero fingir que te olvidar? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el hallaz ¿A quién quiero mentir y leer? ¿Por qué quiero fingir que te olvidar? Trato de convencerme Que estás en el pasado del alma Y la mente te borrar ¿A quién quiero mentir y leer? ¿Por qué quiero fingir que te olvidar? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el hallaz Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Como tus hijos De los demás románticos Ahí está compadre Claro que sí Pues me andan solicitando por ahí Un corrido compadre Ok Claro que sí compadre Quieren algo chingón de los rayos Compadre Un corrido Después de este temita compadre Ya vienen por ahí los compras Los compras de Libra ¿Verdad compadre? Corridos compadre ¿Quieres corridos? Ya estás Ok Me gusta tener de a dos Dice compadre Ahorita se lo mandamos Ahorita Ya lo volvemos a programar Por aquí tenemos compa Pepe ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué nos despedimos? Ya para Por ahí para Allá viene el grupo Libra Ya se están preparando Por ahí compadre Vámonos Vámonos compadrito Vámonos con este corrido Se llama ¿Cómo dice compa Pepe? ¡Pedato y fero! ¡Y toda la bola de borrachos! Están corriendo los años Y quiero disfrutar la vida Y llegar a los extremos Sin perderme en la bebida Cada quien lo hacía a su lado Yo les brito mi alegría Me gusta cantarle al pueblo Que de pena o felicidad Dicen que la vida es gorda Puede que esto sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar de mirar Pero quien quiere como puede Que de bien busca su herida El Dios que te da la vida Y pierde la puerta a gritar Por eso es que en este mundo Es mejor para nadie más ¡Felicidad! Y me gusta cantarle al pueblo Y de pena o felicidad Dicen que la vida es gorda Dicen que la vida es gorda Puede que esto sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar de mirar Pero sin dejar de mirar Pero hay quien quiere como puede Que de bien busca su herida El Dios que te da la vida Y él me la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor para nadie más ¡Felicidad! ¡Felicidad! Con permiso ¡Regresamos! ¡Felicidad! 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 Gracias.